Y ahí entra Juan, así que vamos a ver cómo le va en su performance. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Hay que ser entusiasta. Sí. Muy bien, ¿qué lo trajo hasta acá? ¿Cómo es su nombre? Juan. Juan, ¿qué te trajo hasta acá, Juan? La oportunidad a esta altura me interesó, porque antes de perderla, por cierto, quería por lo menos hacer escuchar lo poquito y lo humilde que hago. Bueno, te queremos escuchar y después charlamos, ¿te parece? Bueno. Está muy mal el corralero y allá en el potrero. Como viejo está, hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, para que no sufra más. Porque el patrón lo ordenó, déjenlo, no va a bastar. No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. No rechacé mi consejo, que lo crie de potrillo. Te emocionaste a mucho, Juan, ¿eh? Me encantó lo que hiciste, ¿sabés? ¿Con quién viniste hoy? Solo. Solo. Muchas gracias. Juan, 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 Juan. Ya te eligió el pueblo, Juan. Sí. A mí me encantó lo que hiciste, muchas gracias. Muy bien. Juan, yo quiero destacar lo que dijo al principio antes de empezar su canción, esto de que usted iba a hacer, iba a ofrecer su canción humildemente. Le agradezco por haberse presentado acá porque a mí me emocionó y estoy seguro que habrá emocionado a mucha gente. Muchísimas gracias. Juan, hermoso, hermoso porque tenés el canto de los cantores de la tierra. De los parrilleros. De los parrilleros. Eso diría yo más bien. Él viene un cantor de asado. Un cantor de asado. Sí. Así que gracias por haber venido. Me encantó, Juan, me encantó lo que hiciste. Vamos a votar, vamos a votar. Vamos a votar. Para mí es sí. Eso, un sí de Abel. Con mucho gusto. Para mí es un sí, Juan. Juan, para mí también es un sí. Para mí es un sí. Bienvenido, Talent. Muchísimas gracias. Chao, Juan. ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡No!